La emblemática Casa de los Navajas Torremolinense es escenario de la presentación de la edición especial más anhelada por la revista de poesía, arte y pensamiento litoral. Torremolinos, de pueblo a mito. Un libro coordinado por Alfredo Taján y editado con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos. Este libro es un acontecimiento para la ciudad de Torremolinos, para el concepto de turismo y para un libro nostálgico pero hacia el futuro, indudablemente para utilizar como referencia en futuras actuaciones culturales y estéticas y turísticas indudablemente de la ciudad. La revista, fundada en 1926 por Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre y que hoy dirige Lorenzo Zaval, ha editado un número especial dedicado a Torremolinos, en el que repasa medio siglo de hitos de los que ha sido protagonista este municipio en la historia de la Costa del Sol y que lo encumbraron de pueblo a mito. Surgió de una propuesta del alcalde de Torremolinos en un momento determinado. Como tú sabes, el litoral lleva casi 50 años aquí en este municipio y estamos muy unidos a Torremolinos. Y cuando se nos ofrece hacer este libro, esta edición, pues para nosotros es un gran orgullo hacerlo. Cerca de 30 autores colaboran con su firma en esta obra de 248 páginas que ofrece y repasa de forma profusa los acontecimientos y los protagonistas que desde los años 30 en adelante contribuyeron a hacer de Torremolinos referencia mundial de la cultura, el arte, el ocio, la creatividad, la bohemia, espacio de convivencia e integración social e internacional como una constante hasta el punto de convertirse en el destino deseado de vacaciones y residencias.